¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a hacer algo súper distinto Y es que pronto se nos vienen unos Sonic que van a tratar de derrotarnos y entonces nosotros vamos a tener que derrotarlos a ellos Pero antes que nada, les presento a mi gran amigo aquí al lado, Espartor ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Oye, me elevó Sí, ya me di cuenta Pero bueno chicos, así que lo que vamos a hacer es eso, vamos a hacer dos bases y cuando terminemos de hacer esas bases en un cierto tiempo Tenemos que enfrentarnos a este, a mil Sonic que van a tratar de acabarnos, pero nosotros vamos a poder Pero es que mi base va a ser la mejor, ¿no? No, mi base va a ser la mejor, ustedes vayan a decir en los comentarios que base va a ser la mejor Pero después de ver eso, de lo de la base, cuál va a ser la mejor, tenemos que enfrentarnos Así que ustedes digan en los comentarios chicos si vamos a poder o no vamos a poder No se olviden dejar su like y suscribirse, porque si les gusta este tipo de contenido podemos venir a hacer muchísimo más de esto Pero bueno, Espartor, preparado, preparado porque tenemos que hacer las bases y luego enfrentarnos a mil Sonic que nos vienen a atacar Preparado, preparado Oye, ¿y te imaginas crear una base para el apocalipsis? Dejen su like chicos, ya dejen su like y suscribanse Ok, vamos a empezar 3, 2, 1 Ok, la verdad sinceramente no tengo pensado de que voy a hacer mi base Pero como es la primera base que voy a hacer en mi vida Voy a hacer una base roja como mi color Ahí está, vamos a hacer los cuadraditos ahí De hecho, ¿cuántos cuadrados he hecho acá? 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Bueno, me pasé aquí Espartor, ¿cómo vas a hacer tú, tú, tú base? A ver, cuéntame A lo militar, puro de Petro No, no vale ese tipo de base Porque sería muy fácil hacer ese tipo de base, ¿sabes? Hasta yo la haría No, hombre Oh, no Mira Profesionalismo Eso no es profesionalismo Eso es literalmente ser muy vivo Y tratar de ganarle a Es que ni siquiera vas a ganarle Y ya con eso ganas Imagínate hacer algo de ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mecanismo de defensa ¿Por qué estás haciendo mecanismo loco? Uy, esto debía haberlo puesto un poquito Es que el científico loco me enseñó esto ¿Científico loco? ¿Y ahora qué científico loco estás sacando? ¿De dónde salió ese científico loco? A ver ¿No te acuerdas del científico? Oh, my God Me acuerdo de un científico Pero... Pero que tenía que ver el científico loco aquí ahorita Ok, me enseñó, me enseñó, me enseñó Te enseñó a ser tonto Hacer ese mecanismo Te enseñó a ser tonto ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no Los científicos son locos y tontos Los científicos son muy inteligentes, ¿no? No son tontos Son porque son científicos O sea, tienen que tener mucha inteligencia ¿A ti qué te gustaría ser de grande? Me gustaría ser repartidor de pizzas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ese es tu sueño? Ser repartidor de pizzas De ley ¿Por qué? ¿Te quieres comer la pizza luego, luego? ¿Verdad que sí? Sí, por eso eso Es que ya te descubrí Por eso quieres Ya te descubrí Bueno, mira, 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 mira A ver Cuando se acerque ¡Bah! Se atora Pero Dios Deberías hacer tu base Que eso es lo que ahorita debemos hacer En vez de estar ahí Con fe, con fe Lo último que se pierde es la fe, me cuentan Bueno, vas a perder la vida al final de cuentas Si es que no haces tu base Te comento Tu vida va a ser lo último que hagas Oye, creo que hice mal estas cosas Eh, sí, estoy haciendo mal esto Es que es mi primera vez que hago este tipo de bases Y las estoy haciendo mal Ok, esta la hice bien Esta no la hice bien Esta, esta, esta está mala Ok, a esta Debí traer mis diamantes para esto Pero como vas a defender con diamantes No puedes defender con diamantes Los diamantes que te van a ayudar ¡Ah, Zoom! ¿Qué estás haciendo? Tienes que hacer una ¿Qué tipo de base estás haciendo? Dios mío Bueno, no pasa nada, chicos Miren, yo voy a poner esta piedra La piedra mugrosa Bueno, musgosa No mugrosa, ¿no? Pero musgosa Vamos a poner esta piedra musgosa aquí Y vamos a ponerle una puertita Para el malo que quiera entrar Ahí está su puertita Le digo, mira, aquí está tu puertita Puedes entrar, no hay problema Y yo te dejo entrar porque yo sí soy buena Mira, ahí está Tres, cuatro, cinco Ahí está Y eso es lo que vamos a hacer para todos los lados Va a ser la mejor base que vas a ver en tu vida, Spartor Que no, que no Mira, mira cómo está quedando La mía está quedando Nessie La tuya se ve muy chiquita, la verdad Yo creo que la tuya literalmente la ven, la aplastan Y termina ahí toda destrozada Súper rápido Yo creo que lo tuyo en vez de base se debería llamar Cómo matar a Spartor Que no, que no Mira, confía, confía Sí No es que no confíes Es que me estás haciendo mucho dudar de confiar con ese tipo de cosas Cómo te explico Cómo te explico Mira La mía en cambio está siendo súper bonita Aquí Ya estoy haciendo las paredes Las voy a terminar Y una vez que termine eso Mira Hago esto ¿Sabes? ¿Sabes? Es que he puesto una puerta que solamente yo puedo abrir Ningún otro O sea, si en caso Fallo Afuera Adentro es mi lugar más seguro Y tú dices que O sea, tú dices Que no van a poder entrar por la puerta ¿Verdad? Exacto Ok, y si te das cuenta que te rompen todo Y la puerta es lo último que necesitas para que entre Cómo te explico Si te rompen las paredes Es que a eso voy a hacer un búnker abajo No, pero esto es base No búnker Cómo te explico Sí Es que hay que tener un plan A en la vida Y un plan B Uno nunca sabe lo que puede pasar Tenemos que hacer una base indestructible Aunque puramente Sí sea indestructible Pero vamos a ver ¿Cuál de nuestras bases dura más? Obviamente la mía va a estar más bonita Y va a durar más Y no nos van a atacar Porque tenemos que tener mucho cuidado Que estos que nos van a atacar ahorita mismo Nos hagan un daño terrible ¿Sabes? ¿Sabes lo que significa mi nombre? La S al inicio No, no sé qué significa tu nombre En el planeta que vengo Significa esperanza ¿Y ahora por qué vienes de un planeta? Hola Pensé que eras del planeta Tierra ¿Cómo te explico? ¿Dónde queda eso? Queda muy lejos Hola, ese planeta donde estás Espartor ¿Qué te has consumido? Sí, has consumido mucho chocolate ¿Verdad? Mucho chocolate Sí, sí Saludos humanos Saludos Ahora te convertiste en alienígena No, hombre ¿Qué clase de personaje eres ahora? Yo pensando que eras hijo de Esparta y Raptor Ahora te convertiste en alienígena Increíble ¿Quién sabe si ellos también son alienígenas? Hoy estás diciendo que Raptor y Esparta ahora son... Ay, que Dios mío Dios mío Bueno No hay conspiraciones, Dea Ok No Por favor Deja decir, Dea, que me da mucho cringe Por favor Ok, miren Ya estoy terminando mis muros aquí Ahí está Peinicio de tu lana Un momento ¿Por qué? Yo tengo mi lana para mí No para ti No te la comparto Quiero Oye, ese búnker ¿Por qué estás copiándote de mi color rojo? Hola Es que estoy combinando Yo soy color Cartón Color rojo Hola Color cartón ¿Cómo por qué o qué? Tu color No tienes color cartón Ni en tu ropa Ni en nada ¿Sabes? No sé Y además No, no ves mi cara Además, color cartón ¿Qué color es? Como mostaza, ¿no? Ese es un color Ese es un color Que no existe aquí en Minecraft Tres, cuatro Tres, cuatro Listo Ya estoy terminando esto Falta poco tiempo, Spartor Así que por favor Ya termina rápidamente Tu Tu eso Que si no Vas a salir perjudicado Uno, dos Tres, cuatro Sin miedo al éxito Me decían Bueno, yo no sé La verdad Pero lo mío Ya está A puntito A puntito De culminar Porque solamente Falta Un poquito De tiempo Para que nos vengan A atacar Así que prepárate 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 Que estás Ay, salió Espérate Está No, no está No está No me gusta Que gente Estuviera decepcionado De mí Que triste Porque ya tienes Que terminar Tu eso No te queda Mucho tiempo No te queda Mucho tiempo Espera, espera, espera Cinco minutitos más Como le decía Raptor Para dormir Y nunca te decía Tu papá Porque le dices A tu papá Raptor En vez de decir Tu papá Pregunta seria Así No creo Pero bueno Mira Ahí hago Esto Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Aquí Perfecto Y ahora Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ahí está Está quedando Increíblemente Genial Allí tengo Esas entradas Tengo que buscar Una puerta Puerta Ok, vamos a ponerle Esta puerta Perfecto Y ahora tapamos Esto así Y ahora tapamos Esto así Una más Hacia arriba Y Espartor Tenemos que apurarnos Nos quedan nada más Dos minutos Espartor Dos minutos Para terminar esto ¿Estás listo? Suficiente Suficiente Pero si no te he visto Haciendo nada ¿Cómo va a ser suficiente Eso? Estoy intentando Acordar mi Mi casa Espartor Siento que no te va a Alcanzar nada El tiempo De lo que estás haciendo Porque Increíblemente No sé Ni qué estás haciendo La verdad Estoy haciendo mi nave Para escaparme De este planeta Porque hoy Te has dado Por creerte Alienígena ¿Has visto películas De aliens? O algo así Sí El día de la independencia Recomendada Y no me acuerdo Y no me acuerdo Cómo es esa película Cómo era esa película Donde bajaban Los alienígenas El día Obviamente De la independencia Y al final Y al final Y al final trataban De apoderarse De toda la humanidad Exacto Creo que sí La he visto Pero es bien antigua No estás tan chiquito Para ver películas Antiguas Te las enseñó Tu papá Raptor Sí Y es que Es que es Cultura general Y Pues bueno Pero estás chiquito A veces Cuando estás chiquito Así sea Cultura general No lo ves Cómo te explico Cómo te explico Es que no me gustan Las cosas de hoy Indio Bueno Tú eres único Y detergente Por eso Sabes Pero no te preocupes Yo también lo soy Imagínate Ser youtuber Hola Hola Chicos Yo digo Que hagamos un hilo Contra espartor Hay que funarlo Es momento De funar Espartor ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vamos a hacer esto Así Es súper bonito Ok Esto era aquí Y Esto lo vamos a poner Con ventanas Ahí está Las van a destruir Sí Pero vamos a hacer Un bunker bonito ¿Por qué no? ¿No era bunker? Digo Base Ya cállete No A ver Esto aquí Pongo escalera Listo Perfecto Y aquí vamos a subir Para el techo Donde el techo Vamos a tener Para disparar Y Oh mira Esto lo vamos a poner Aquí está Ahí está Ahí para no caernos Y que no haya problemas Y que No nos hagan daño Mira Dos para la derecha Dos para la derecha Uno más aquí Y listo Esto lo ponemos así Ahí está Yo nomás te digo Esparto que el tiempo Ya nos está acabando Y yo ya tengo Mi base Mi hermosa base Que de hecho Vamos a poner esto Para este lado Así Mira Vamos a poner Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y ahí está Vamos a dejar Tres para allá Y tres para allá Esparto Preparado Dime Estoy terminando Los pequeños detalles Que detalles Si ya pasó Todo el tiempo Todo el tiempo De los detalles Esparto Es que soy Perfeccionista No eres tonto Que se demoren A hacer las cosas Mira ahí Ya tenemos esto Para poder pararnos Por aquí Y por aquí Bajamos también Ok ya estoy Preparadísima Ya tienes que tener Tus cosas Uy Si es cierto Aquí me faltaba Hacer La entrada Ok Ya me había olvidado Que aquí también Tenía que hacer esto Ok perfecto No que ya se había acabado El tiempo ya El tiempo ya se acabó Pero tú sigues Haciendo la cosa Yo te digo Que dejes de hacerla Suéltalo 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 Ya lo suelté A ver Olvídalo Que quiere Ay casi me caigo ¿Dónde estás? Perdón Acá en mi Aquí 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 Ya deja de hacer eso Te estoy viendo Basta Suéltalo Suéltalo Vamos a Vamos a meternos ya En nuestra Vamos a meternos ya En nuestra zona Que ahorita están por venir Así que Estate preparado Saca las armas Que necesites ¿Qué haces Viti? Saca las armas Que necesites Y ya preparémonos Para enfrentarnos En nuestras bases Ok Va, va, va Ah, pero espérate Antes de ver Antes de ver eso Las bases Vamos a ver Tu base Vamos a ver tu base Antes de enfrentarnos A eso A ver tu base ¿Cómo está? Tienes aquí unos cofres Tienes aquí unos pilares Adentro entras Hay una cama Ojo Tiene una cama Aquí todo profesional Y aquí donde vas a luchar No, pues sí Está bonita tu Tu base Ah, mira la mía Vente Vente, vente, vente La mía es un poquito Más grande Tenemos aquí El área de disparar Ahí arribita Entras aquí Se va a caer esto No, no se va a caer Es que la gravedad Y está bien construida Es más grave Vente Mira Y por aquí Tenemos las dos Las cuatro murallas Pero aquí tenemos también Para subir y tener cuidado Por si nos vienen por detrás Pues ahí tenemos Para dispararle Y aquí venimos Y aquí Pa, 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 pa Le disparamos a todos Los onigmas Los que nos vengan Viste Y ustedes chicos En los comentarios Díganos ¿Cuál base está mejor? ¿Cuál base es que le gusta a ustedes? Pero bueno La mía porque tiene cama Bueno, vente a tu base Vente a tu base Yo me vengo a mi base Voy a sacar armas Y nos vemos chicos Cuando ya esté todo esto listo Para el ataque Chicos Ya tenemos todo listo Ya estamos armados Ya sacamos todo Tenemos armas listas Para esta guerra Que se nos aproxima Así que Vamos a ver Creo que voy a ir subiendo Voy a ver cómo está Espartor 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 Ay Dios Míralos 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 Que están ahí Míralos Que están ahí Me están viendo ya Hola No, no Me están viniendo Me están disparando Ay, Espartor Espartor Te disparan Espartor Te disparan Inténtalo Inténtanos Intenta acabar con ellos Nosotros podemos Miran Estoy intentando Estoy inundente Es que me ven Te dije Te dije Que tenemos que tener Una buena Mira, ahí acabo Acabo de acabar con uno Espartor Tranquilo Tranquilo Acabo de ir con otro Es que hay algunos Que no nos miran Y no se dan cuenta Que estamos aquí Ay Dios mío Ay Dios mío Espartor Espérate No, Espartor Está teniendo problemas Tranquilo Espartor Yo te ayudo Te ayudo con esto Sonics Te ayudo con esto Sonics Voy hacia ti Voy hacia ti No me tires 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 Ay, ya estoy Estoy para ayudarte ¿Dónde estás Espartor? Tranquilo Ah, me caí Ay, no, no mueras Espartor ¿Dónde estás? Acá estás Estoy contigo Espartor Escúchame Vamos a acabar con estos Ay Dios mío Toma Ahí cabe uno Acabé con uno Vamos a acabar No Es que tiran estas cosas Muy fuertes Son muy fuertes Estos sonics Ahí está Acabé con otro No Eso, eso Tranquilo, tranquilo Vamos a derrotarlos No Estoy afuera Estoy afuera de tu base Me enojé Me enojé Están destruyendo tu base Están destruyendo tu base Pero tranquilo Tranquilo Espartor Tranquilo Espartor Tranquilo Espartor Yo te he dicho No Es que te empujan muy lejos Estos te empujan No, Dios mío Uf Uf Son muchos Espartor No creo que podamos Sí, sí, sí Espera, espera Sí se puede Sí se puede Mira Habilidades Habilidades Vamos, vamos Espartor Espartor Cuidado Te estás metiendo Donde hay mucha gente Te estás metiendo Donde hay muchos Ay Dios mío Espartor Son muchos Espartor Y los Habilidades Habilidades Oh no Eso, pégale 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 Yo le pego desde lejos Los estás distrayendo Los estás distrayendo A ver, ¿y si le doy con esto? Pero a mí no me dispares Pero yo no te estoy disparando No, no, me están hundiendo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué problema tengo? Que no sé disparar El arma este Hay un problema Ahí con ese arma Que no sé disparar Lo menos Lo menos No sé dispararle Me llevo la penta Me llevo la penta Ah no, sí Ya estoy disparando Ya estoy disparando Estoy disparando Ahí no Ahí no Ahí no Me subo Me subo Me subo Me subo Tengo un problema Mira, mira, mira ¿Qué pasó, Espartan? ¡Dios mío, Espartan! ¿Qué está pasando? Estoy derrotando a estos Tranquilo Yo derroto a estos ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Está con la cosa muy difícil Creo que son muchos sonics ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios mío! Tengo muchos sonics aquí ¡Ay, ay! Espartan Espartan Necesito que vuelvas Necesito que vuelvas Mayday, mayday, mayday Me tienen peor que Pelote de ping-pong Me esperen ¿Qué? ¿Pero qué haces esto por ahí lejos? Te estoy derrotando Lo que tienes aquí cerca ¡Dios mío! Me está aquí flotando todo Me está aquí flotando todo Estoy luchando con 20 La veo Ahí está Acabo de derrotar a... ¡Uf! Es que cuando me tiran para abajo La cosa se pone difícil ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Espartan! ¡Te vi volando! ¡Ay, Dios mío! Toma agua Tira agua ¡Ay, creo que te salvaste! Tengo agua, tengo agua Bueno, Espartan Ten cuidado Sigue picote, yo ¡Espartan! ¡Espartan, confío en que derrotes a esos que estás atrás! Yo estoy derrotando a los de frente Confío Confío, confío Ahí está Le pego a este ¡Uf! ¡Uf! Dejaron de disparar por acá porque te están disparando a ti Es que esto no puedo, miren ¡No me dejan huir! ¡No me dejan huir! Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Creo que debo recargar Ahí está recargando ¡Y disparo, 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 disparo! ¡Ah! Ahí le está caído ¡No le cae, no le cae, le cae, le cae! Ahí está, ahí está, ahí está Ahí, ahí aprendí a usar esta arma ¡Tráselos por aquí, Espartan! Para que pueda derrotarnos yo también ¡Tráselos, tráselos, tráselos! ¡No le cae, no le cae! En su vida, en su vida, en su vida En su vida, en su vida, en su vida En su vida, en su vida Ok A ver, vénganse, vénganse, vénganse ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Son muchos! ¡Muchos Odis! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tenemos que acabar Escúchame, Espartan ¡Escúchame, Espartan! ¡Tenemos que acabar con todos! ¡Va! Espérate, espérate Necesito algo ¿Qué necesitas? Yo estoy tratando de derrotarlos Pero es que son muchos, Espartan Y tiran bombas Creo que estos Sonics están muy potentes Muy potentes Y creo que aparecieron muchos La verdad Las bases están perfectas Pero son muchos Ahí está Confío en que los derrote, Espartan Derrota a los de atrás Yo derroto a los de cerca Ahí está ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas explosiones están? Voy a acabar con estos Acábalos, acábalos, acábalos Acábalos Yo acabo con estos ¡Ay, Dios mío! Chicos, tiran en los comentarios Si vamos a poder acabar con todos estos Son muchos ¡Dios! ¡Ay, Dios! Toma, tómala Ya, toma, ya No me pegues a mí ¿Sabes qué? Ya no voy a secar el arco ¿Y esto? Recargo Ahí está ¡Perfecto, perfecto! Ya lo recargué Te disparo, te disparo Que no sé si estoy disparando Más bien creo que me están disparando ellos Ahí está, ahí está Le estoy disparando Le disparé uno ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Ahí está Uno menos Otro menos Otro menos Esto también Ahí está ¡Dale, dale, dale, Mora! Listo, perfecto Uf, uf Toma, toma, toma Deja de robarme la kill Toma, tú también ¿Qué? Robarte la kill Te estoy salvando Mira, ya quedan menos Pero quedan todavía Tienes que traerlos por aquí, Esparto Tienes que traerlos para la base Mira, mira Observa esto Observa esto Profesionalismo Tráelos, tráelos ¡No! Buena, buena, buena A ver Tráelos por aquí Tráelos por aquí Ay, Esparto salió volando Chicos Ahí por ese Waterdrop de Esparto Ahí está Les estoy dando desde lejos Con mi arma Ahí está Recargamos Y ahí está Oye, parece que no les hace de Parece que ¿qué? Me botaron desde Me botaron desde allá O sea, estaba en medio Desde allá Y llegué hasta acá No No, 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 no No, no, no Me destruí la base Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, Dios mío Mi base se queda Ay, ay, Dios mío Yo estoy volando Ay, Dios mío ¿Qué está pasando? Ay, ay, ay Se me tiraron a mi base Se me tiraron a mi base Dios, ¿qué es esto? Esta es una misión muy difícil No, me morí No, no, no No te mueras Ven para aquí Ven para aquí Ven para aquí No, no, no Ay, es, 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 Esparto Escúchame Tenemos que derrotar a todos ¿Puedes ayudarme a derrotarlos a todos, Esparto? Por favor Y traerlos por aquí Que nos queda un poco Pero no puedo ir para allá Me da mucho miedo de morir ¿Cómo te explico? Tráelos, Esparto Tráelos Confío en ti Mira, hay uno menos A ver, este de aquí Ay, pero sí Dos menos Mueren de dos golpes Mueren de dos golpes Así que eso es bueno Distráelos, distráelos Mientras que acabo con ellos Ahí estoy matando a otro Adiós, Sonic Te acerques a Esparto No te acerques a Esparto Ay Ay, Dios mío Ya está Esparto, destróyelos ya Por favor Tú también Esto es interminable Y debemos terminar ya Destrúyelos, destruyelos Esparto, por favor Tenemos que destruirlos ya ¿Cómo te explico? Tráelos aquí a todos Y destruyámoslos ya Ya Pero es que me botan ellos O sea, no quieren que me acerquen Mira, ¿ya ves? Pero ya te están siguiendo Te están siguiendo Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vente para aquí ¿Dónde estoy yo? Te están siguiendo Vente para aquí Vente para mí Para mí, para mí Ahí está Ahí está Perfecto A ver Voy a rellenar esta arma Y le vamos a dar Ahí está Pero se van Se van Se van otra vez Porque te alejaste mucho Te alejaste mucho Y se están viendo Pero Esparto Esparto Necesitamos Necesitamos acabar con ellos ya Esparto Necesitamos acabar con ellos ya Rápido, por favor Acábanos 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 Ahí está Dale, dale Dale Esparto Dale No Es que esto es interminable Chicos Ustedes creen que podamos Podamos terminar con esto No se olviden de dejar su like Y suscribirse Que aquí acaba nuestra vida Si no Adiós Sí vamos a poder Sí vamos a poder